vamos a hacer un color y vamos a trabajar la reparación con el tratamiento rp de la marca phelps porque esta chica esa fue un salón donde le hicieron un trabajo de color no tan bonito y de remate le maltrataron mucho el cabello le dejaron el cabello naranja las mechas muy gruesas y marcadas y encima de eso la parte del maltrato tenemos que tener mucho cuidado a la hora de las decoloraciones usar buenos aditivos no usar muy buenos productos reglas de neutralización pero sobre todo no sacrificar la salud del cabello de nuestros clientes eso es lo más importante la salud del cabello el buen estilista no es el que de color a blanco ni el que sabe hacer miles de diseño el buen estilista es el que cuida el cabello de sus clientes y esa debe de ser la prioridad en nuestro salón vamos a empezar aplicando el spray aislante metálico de metal detox sobre medios y puntas ya que el cabello está demasiado sensibilizado y necesitamos que el color sea gentil al cabello ya que vamos a trabajar con color permanente así que lo vamos a aplicar en medios y puntas para aislar los metales que arrastra el agua los metales que obviamente contiene el color permanente y los metales que naturalmente se depositan dentro de la hebra del cabello por el proceso de absorción vamos a aplicar bien 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 el spray aislante metálico y vamos a proceder a hacer la mezcla vamos a trabajar en este caso 7 con 4 centímetros de mayer el mix azul 2 de mayer el mix violeta al 6% y para medios y puntas 8.0 con 8.1 con día activa turma así que vamos a empezar haciendo nuestra aplicación de cúspide a nunca baja y luego los laterales con técnica de barrido vamos a trabajar una técnica de barnizado no sobre saturando las raíces para no crear una línea muy marcada y así lo vamos a seguir haciendo en toda la cabellera para fumar esa raíz muy bien y retocar el color y además de hacer la corrección luego de esto vamos a proceder a trabajar con una proteína ácida vamos a peinar levemente la cabellera para que no quede la línea marcada y vamos a proceder a trabajar la mezcla en medios y puntas hacer un difuminado para que las dos mezclas se integren y no queden líneas marcadas y así vamos a proseguir con mucho cuidado en toda la cabellera y le vamos a dar un tiempo de pose de 35 minutos una vez terminada mi aplicación luego de terminada la aplicación vamos a lavar con el shampoo de metal detox de l'oreal para hidratar el cabello suavizarlo y aislar los metales por acá pueden ver la perfecta aplicación que se hizo en la cabellera tratando lo más delicado posible procedemos a lavar el color con metal detox shampoo retiramos el exceso de humedad y aplicamos el gel de metal detox para seguir tratando la hebra desde el córtex vamos a hacerlo mechón por mechón muy gentilmente para devolverle la hidratación seguir nuestro proceso de sanación de la hebra y tratarlo de la manera más delicada posible para no reventar más el cabello que anda sensibilizado y así vamos a trabajar todo el cabello peinando con suavidad con un cepillo plano para asegurarnos la mejor distribución del producto luego de esto vamos a darle un tiempo de pose de 20 minutos y luego vamos a ir a enjuagar completamente con agua al tiempo enjuagamos luego de 20 minutos y aplicamos la mascarilla de metal detox de la misma manera y con el mismo tiempo de pose retiramos la mascarilla aplicamos un buen primer cortamos que es la parte más importante hay que cortar el cabello cuando está en este estado y procedemos a estilizar vean qué precioso quedó el resultado pero vamos a ir tratando este cabello de manera progresiva con rituales de hidratación nutrición y fuerza para devolverle la sanidad cero de coloración cero procesos químicos agresivos hasta sanar completamente el cabello de la agresión miren así va la corrección entonces son las partes aclaradas agregamos dimensión oscuros aclaramos puntas y voy a enjuagar y aquí toda falta porque éste sí es un money piece para que le quede rubio de perder la frente un adorno y así está quedando el trabajo hasta ahorita voy a enjuagar y les muestro si se difuminó o si le falta algún detalle y ahorita lo arreglamos bueno así vamos entonces unos pedazos los hice así saqué las los pedacitos amarillos en otros como éste les metí tinte oscuro no es oscuro es castaño como el que tiene la base en otros hicimos decoloración al aire libre para aclarar un poquito las puntas y darle brillo en otros agarre pedacitos así y así es como trabajo yo las las correcciones porque mucha gente me dicen como en papel hace que sección hace que técnico utilizaste pues utilizo la técnica de a ver cómo me va y agarro pedacitos así utilizo varios decolorantes en este es un decolorante con 10 volúmenes de pravana de 7 niveles de aclaración en este de 9 niveles pero estoy utilizando 9 10 volúmenes en otros pedazos donde estaba más castaño como en este se veía muy oscuro estoy utilizando el mismo de 7 volúmenes de aclaración niveles de aclaración perdón pero con 20 volúmenes y así me la estoy llevando y en este estoy utilizando 10 vol 20 volúmenes perdón con el de 9 niveles de aclaración y a ver qué va a ver qué sale ok bueno ya terminamos con la decoloración y aquí en los nacimientos vamos a utilizar un 611 y vamos a difuminar estas todo un poquito más así se ve ahorita en mojado es un trabajo que la verdad siempre me preguntan en los vídeos de que cómo seccionaste como esto yo trabajo las correcciones como voy viendo y voy abriendo y aquí está el otro lado está bien marcado en este pedazo fue donde más batallé en la parte de arriba y este era todo completito que estaba así ahora no trabajé esta parte de abajo porque esta no estaba tan mal la parte de atrás y no me iba a meter en quemarle cabello porque es demasiado cabello demasiado largo y ahorita lo que me concentré es en quitar lo que se veía mal vamos a poner un 611 en la parte de nacimientos y en la parte de abajo vamos a utilizar un 8 22 con super aclarante o triple cero para elevar un poquito estas puntitas que son las que están más amarillas y son las nueve citas que le hice yo también están en una altura 89 y para matizar entonces ahorita les diseño cómo quedó gracias por sintonizar ok así quedó la primera sesión de corrección de color este ya en dos meses viene para terminar de arreglar cualquier detalle que haya quedado la iluminación no me ayuda mucho pero les voy a dejar una foto de referencia hay pedacitos con detallitos pero pues así es esto